Y me preguntan, bueno y ahora, ¿cómo se te ocurre presentarte a ser alcaldesa de Bildu en este momento? Y bueno, es difícil a veces contestar a esto, pero en primer lugar lo tengo muy claro, porque las bases de Bildu han decidido que sea así. Y eso ya es más que suficiente. Y en segundo lugar, porque creo que sirve la misma explicación por la que me dedico a trabajar de abogada, a la abogacía, para defender los derechos y para combatir las injusticias. Y creo que eso es una cosa importante. Pero ambas cosas serían respuestas más o menos parciales y cojas, si no añado una cosa más que es importante. Me presento porque yo sí creo en Bilbao. Yo creo en las gentes de Bilbao. Creo en lo que son, en lo que representan, en lo que sienten, en lo que quieren y en lo que quieren conseguir los vecinos y las vecinas de Bilbao. Un 8 de marzo histórico logró llevar la imagen de Bilbao a las portadas de periódicos. Estuvimos en la portada de la revista New York Times. Los y las pensionistas que se movilizan en Bilbao consiguen abrir los informativos cada lunes con la imagen de Bilbao y haciendo reivindicación de sus derechos y con la imagen del ayuntamiento. Y, como no, nuestras leonas han llenado San Mamés en un partido de fútbol del que también se ha hecho eco la prensa internacional. Y cada año nuestra Aste Nagusia, modelo que nació del pueblo y para el pueblo, consigue ser el evento que mayor impacto económico tiene en el Producto Interior Bruto de Vizcaya. Este sí que tiene impacto económico y está acreditado. Los otros todavía lo ponemos en duda. Este sí. Esto es lo que tenemos. Por eso, teniendo en cuenta todas estas cosas, creo que necesitamos un Gobierno municipal que esté a la altura de Bilbao. A la altura de lo que esta ciudad representa. A la altura de su gente. Porque, si no, porque si con el desprecio que nos hacen las instituciones hemos conseguido llegar tan lejos, imaginaros de lo que seríamos capaces, a dónde podríamos llegar si en esa institución hubiera alguien como nosotras que estaría siempre contando con todas estas personas que hacen estas cosas. Seríamos imparables. Cuando la gente acude a mí para que defienda sus derechos en los tribunales, lo hace, creo yo, ahí está en mano y fina, para que lo haga hasta las últimas consecuencias. Y, efectivamente, lo hago por encima de todo. Y digo, esto va a ser lo que voy a hacer en Bilbao. Os digo que la gente de Bilbao, los hombres y las mujeres de Bilbao, pueden contar conmigo para defender en la institución más cercana a todos y a todas sus derechos. Y pueden confiar en mí, porque lo mismo que yo creo en todos ellos y ellas, espero que todos y todas crean en mí y depositen esa confianza.